Ya estamos de regreso Por más de MMA en Multimedios Y antes de presentarle a los invitados de lujo que tenemos Queremos presentarle este video Y antes de presentarle a todos los invitados de lujo que tenemos Y antes de presentarle a todos los invitados de lujo que tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde trabajas? También trabajas ¿Dónde trabajas mi mamá? En el taller En el taller laboral ¿Y tú haces pizzas? Sí ¿Cuándo nos regalas una pizza? ¿Cuándo nos traes una pizza? Creo que hasta mañana Bueno, mañana vamos a esperar la pizza A ver si es cierto A ver si nos la llevas A ver si cumples, Fernando Porque eso sí Vamos a ver si es cierto Pero bueno Oye, pues muy contentos Y como dice el profe Mario Pues un orgullo, Adriana Para todos No haber visto El desarrollo de Fernando ¿No? Así es, Rob Bueno, pues vamos a continuar Con más de MMA en Multimedios Porque tenemos Más invitados para ustedes Así que vamos a un corte Y regresamos Ya estamos de regreso Con más de MMA en Multimedios Y también tenemos Invitados Que el profesor Mario Queremos que nos platiques Un poco de esto Mario Porque también tenemos entendido Que Fer acaba de ser cinta negra Pero nada más Fer Tenemos más muchachitos Profe Mario Así es ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, pues el día de hoy Nos acompañan La nueva generación De cintas negras De la Academia de Santiago ¿Sí? Nos acompañan Eugenio Ramos Sergio Montalvo Fernando Vásquez Y Han Martín ¿Qué van a hacer, profe? Ok El día de hoy vamos a hacer Un pequeño pateo Una demostración de pateo Con los nuevos graduados Bien, vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla aquí igual al frente En lo que la estamos viendo Recordarles que Pueden visitar nuestra página www.olimpoacademy.com Donde pueden encontrar Las distintas academias Y aquí estamos viendo Una exhibición De los pequeños cintas negras ¿Eh? Ve nada más Bien, ahí está Fer Como lo hizo ahorita con la tabla Eso El pequeñito Es muy rápido Muy rápido Ancho, arriba Mechiga Fer Eso, arriba Última Un giro a la cabeza Muy bien Ahí lo que estamos viendo Pues es una exhibición Víctor De precisión De velocidad Haciendo giros Cada uno Cada uno de ellos Víctor Haciendo Estos movimientos Que practican En la Academia De Santiago Ahí vemos a Fernando Una vez más Siendo una patada De altura Una patada saltando Fuerte Fer Es un poco más alto Muy alto Muy fuerte Vamos Fer Arriba Eso Saludos Bien, muy bien Profe, platícanos ¿Dónde los podemos encontrar? ¿La Academia? Ya nos están tumbando Nuestra Academia se encuentra En Santiago, Nuevo León Sí La dirección es Hidalgo Número 101 Frente a la Plaza del Cercado En este momento El que mencione Que vea el programa Que vea el programa Tiene una promoción De inscripción De uniforme gratis Excelente Así que manden un mensaje Por allá a la página De Olimpo El Cercado Olimpo Academy El Cercado Olimpo Academy El Cercado Ahí pueden mandar un mensaje Que nos acaban de ver Aquí en el programa En Ultimedios Y del profesor Mario Corre El uniforme Inscripción Y la inscripción Y la inscripción Y la inscripción Y qué más ¿Qué más De una vez? No, pues yo digo que ofrezcas algo más Profe Muy poquito O sea, no Año nuevo Año nuevo A ver, qué más les ofreces O algo más Vamos a ofrecer Una playera Una playera también Una playera Uniforme Y la inscripción Y ya no me pregunten más Porque lo vamos a comprometer Excelente Así que ya saben Manda un mensaje A la página Olimpo Academy El Cercado Le van a dar Inscripción Uniforme Y playera Gratis Lo único que hay que hacer Es pagar La mensualidad ¿Cierto? Claro que sí Ahí los esperamos Cuando gusten Muy bien, zorro Muy bien, pues muy bonita La exhibición Gracias a los A los jóvenes A los niños que vinieron Y nos acompañaron El día de hoy Pues bueno, esto es algo De lo que pueden Aprender tus niños Cuando practican Un arte marcial Muchas gracias, profe Muchas gracias, muchachos Gracias a ustedes Por acompañarnos Y pues bueno Esto fue todo De MMA Multimedios Y nos vemos el próximo domingo Con más noticias Para todos ustedes ¡Gracias!